Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Mikanash Buen día, buena noche, buen aquí y ahora Esta es nuestra primera emisión del programa Cacaxla Y esto es a través de nuestro canal, canal Toltecayotli Canagua Toltecayotl, Asociación Civil Semana Huacón, Unidad de la Diversidad Tenemos la oportunidad de ver, de comentar sobre las culturas mexicas, chichimecas, huacusechas, mixtecas, mezcala, xochical, cotula Esta es la ocasión de comentar acerca de Cacaxla Así que pues vamos a iniciar haciendo un recorrido Un recorrido interesante a través de nuestra historia A través de Creative Commons Es una presentación con fines de difusión cultural Con fines de educación y con comentarios acerca de esta cultura denominada Cacaxla En sesiones anteriores tuvimos oportunidad de identificar también esta tabla Como lo vamos a seguir haciendo para ubicarnos en tiempo y en espacio El epiclásico El epiclásico, el epiclásico, el epiclásico fue la época de esplendor de esta ciudad Esta, este altepetl, no altepetl es ciudad Y tolan es capital Aquí es como una capital de un territorio y de una cultura que vamos a ver durante estas cinco emisiones Sin embargo, como es el caso de todas las culturas anahuagas que hemos visto hasta el momento Se identifica un periodo de esplendor Pero hay antecedentes muy, muy antiguos Es el caso de Cacaxla Entonces, las vamos a ubicar esta zona En la parte central de México Vamos a ubicar este margen de influencia Como ven, abarca hasta la zona del estado de San Luis Potosí, Tamaulipas Hasta la Huasteca Así como hasta el estado de Oaxaca La frontera con Chiapas Abarcando los estados de Veracruz Puebla Oaxaca También Guerrero Morelos Estado de México Así como Querétaro Estos estados contemporáneos Vamos a hacer un breve recorrido también A través de esta herramienta Pues bastante interesante Que nos permite viajar A través Con unos pocos clics Por nuestro planeta Tierra Por Tlaltecutli Era el nombre que los nahuas le conocían A esta nuestra Nuestra madre tierra Este es el territorio de Anahuac Al sur El Tahuantinsuyo Y pues vamos a A viajar Vamos acercándonos Este es el territorio Anahuaca Y donde está Cacastla Vamos a ver este recorrido Y también es importante Tener en consideración ¿Cuál es la importancia De esta ubicación geográfica? ¿Y qué fue lo que me permitió Alcanzar un grado de esplendor? Aquí le podemos visualizar Cacastla Está aquí Cacastla 1 Cacastla 2 Vamos a ver de qué se trata Aquí Aquí está con la letra A Ubicado Cacastla Podemos visualizar Está en La parte media Entre las costas del Golfo Y los macizos montañosos La gran influencia como veíamos Llegó hasta San Luis Potosí Querétaro Tamaulipas Inclusive Veracruz Estado de Puebla Estado de México Parte de Monos Guerrero Y también El estado de Oaxaca Entonces Vamos a Ver cuáles son las características Cacastla Actualmente Se encuentra En este territorio Comprendido En el estado de Tlaxcala Nos ven a los Tlaxcaltecas Porque Esos fueron los que Se aliaron Con los españoles Para derrocar el poder En Tenochtitlán Otros señoríos Así Así denominados Tlaxcala De Xicoténcatl ¿Quién es Xicoténcatl? Vamos a Vamos a ver La parte inferior Podemos ver Huejotzin También fue Un señorío Importante En el periodo Postclásico Y aquí nos ubicamos Los tlaxcaltecas Fueron del periodo Postclásico Contemporáneo Hacia los mexicas Sin embargo La cultura De Cacastla Denominada así Es Anterior Más de 600 años Entonces Veamos Aquí está Actualmente Tlaxcala De Xicoténcatl Tuvo una Ocupación Destacada Haciendo Un zoom Más Amplio Dos Tres Cuatro Cinco En su pantalla Pueden ver La dimensión De este De este sitio Pueden apreciar Esta Perdón Ya está listo Que se me está Detrabando Así que vamos a Perder la señal Pero Pueden apreciar Del lado izquierdo De su pantalla Los volcanes Son muy Importantes Y que Son famosos A nivel Mundial Copocatépetl Y el Istasíhuatl Al lado De derecho Podemos apreciar Que se encuentra Esta otra Montaña Sagrada Que ha sido Desvirtuada En su nombre Malinche Acá podemos Visualizar Malintzi Malintzi Como comentábamos También En el nacimiento De este río Balsas Y de estos Afluentes Acá está Entonces no lo Visualizan En un momento Lo van a Visualizar Este Este nombre Matralquait Acá está La de las faldas Vamos a hacer Un poquito A la izquierda También Identifiquen En la parte Inferior Esta otra Ciudad Santa Que es Cholula Ahí vamos a hacer Un programa Especial En torno A esta Esta ciudad Santa De Anáhuac Acá está En la parte Del valle Pero Matlalquait La de las faldas Estrellas El adoratorio Real Tan importante En esta época Como lo es El Tepeyac Ahora Malintzi No Malintzi Malinche Después Este fue el nombre Que se puso Posteriormente A la colonia Entonces Vemos Cacatla Y Las faldas De Pocatépetl Ahí está Ciguat Este territorio De gran De gran importancia A lo largo De la historia De Anáhuac Así que Con este Contexto Con esta Ubicación Vamos a Ver algunas Imágenes Cacatla Y aquí podemos Apreciar En algunos Videos Vamos a tener Oportunidad De apreciar Cacatla En la parte Superior Y en la parte Inferior Xochitécatl Ahí dice Xochitzeatl Xochitécatl Vamos a Visualizarlo Con calma Se preguntarán Que lo vamos a Lo vamos a ver Zonas arqueológicas Están muy cerca Dos, tres kilómetros De De distancia Ahí vemos Cacatla Cacatli O Cacatla Vamos a ver El significado Y esta es una imagen En la que Podemos visualizar Esta Estructura Hacemos Hacia la Izquierda La derecha Perdón Y vamos a ver Lo que ocurrió En tiempos Recientes Nada más Apreciamos Por este momento La reconstrucción La maqueta Que está En la de izquierdo Recuerda Este concepto Como en el caso De Xochicalco Una acrópolis Así denominaba Este altépetl Que funcionaba De Tolán Altépetl Ciudad Tolán Capital Y vamos a A ver Si esta semejanza Inclusive en el periodo Histórico También del Periodo epiclásico Al posclásico Tuvieron su esplendor Su auge Esto tras la caída De Teotihuacán Esto que Representó A que se debió Como tuvimos Oportunidad De comentar Acerca de este periodo Epiclásico O ciclo de atomización De 500 a.000 Después de Cristo Es la caída De Huey Tolán O Teotihuacán Así conocida Este Gobierno Teotihuacano Colapsa Y se migra De ahí Porque se incinera La ciudad De forma controlada Se abandona Se entierra Y comienza Esta expansión Hacia las zonas Aledañas También caen Las ciudades Mayas Y Este colapso Tiene múltiples Y complejas Razones Orígenes Para darse Como veíamos Esta esterilización Del suelo El agotamiento De recursos naturales La desertificación El clima Debida A esta Microglaciación Pero también Influyeron El arribo De los pulos Nómadas Del norte Se argumenta También Que llegó A un periodo De agotamiento A toda la estructura Social Sin embargo Pero veremos Otra relación En torno A los ciclos Del tiempo Que es interesante En el inciso E El dictado De los ciclos Hacia mediados Del primer milenio De la cristiana Se materializó Un importante Cambio De signos Calendáricos 530 Después de Cristo De Tihuacán Sufrió Ese incendio Deliberado Y también Se escondieron Muchas obras Entonces Fue otra Circunstancia Profunda Arraigada De hecho Todas las ciudades En Anáhuac Tienden ese patrón Etapas Constructivas Una encima De la otra Con Rangos de tiempo Promedio Para construir Encima no se destruía Y se hacía en otro lado No Se conservaba La herencia La historia Y cumplido Un ciclo De tiempo Determinado Terminaban Por Cerrar Ese ciclo Y trasladarse Hacia otro Sitio Abandonando Todo de forma Misteriosa Eso para Los ojos Occidentales Para Esa otra Forma De Ver el mundo Esa otra Cosmovisión Occidental Fudeocristiana Que Dificilmente Puede comprender Esto Y a que se debe Pues en primera Distancia A que hay Profunto Desconocimiento Ignorancia Y también Hay mucha Discriminación Hacia nuestras Culturas Originales Esto se debe Y como Hemos tenido Por